Hoy hacemos contacto hasta Nueva York con el periodista Jesús García, quien escribe sobre política, migración y asuntos internacionales. Varios de sus artículos han sido premiados por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. Es autor del libro El Chapo, Más Allá de la Duda Razonable, además de ganar el Premio Nacional de Periodismo Elena Poniatuska. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomar esta comunicación. Muchas gracias, buenas noches por la invitación. Jesús, bueno, pues platicando sobre este tema y me llama la atención, bueno, con esto que acabamos de mencionar. Tú eres un analista que muy reconocido lo acabamos de mencionar en estos temas y bueno, habría que abordar desde varias aristas. Pero bueno, tomando en cuenta que pues el juicio terminó hace algunos días y se le declara culpable a Genaro García Luna con estos cinco cargos, me gustaría, a pesar de que ya pasaron algunos días, Jesús, pues tu opinión al respecto. ¿Qué opinas de cómo se llevó a cabo este juicio del caso de los testigos, que fue muy polémico y al final de cuentas, pues la declaración de culpable? Bueno, es muy interesante porque es uno de los temas que se siguen abordando en México. He tenido varias entrevistas y una de las cosas que más me han considerado. Justamente, si realmente fue suficiente que con testigos se llegara a la culpabilidad de Genaro García Luna en los cinco delitos que, bueno, enfrentaba, que ya finalmente fue declarado culpable, cuatro de ellos pues relacionados con el narcotráfico y uno de ellos es el más importante, liderar una organización criminal y en este caso desde el gobierno federal y otros tres por conspiración por el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. La parte aquí importante es conspiración porque él no se le acusa directamente de traficar la droga, que él la llevara o que él coordinara cosas para que se traficara, pero que sí participara de algún modo por omisión o por protección a los grupos organizados para que la droga pues siguiera pues su paso desde Colombia por México y de otros países de Centroamérica y de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Entonces eso lo demostraron los fiscales y este caso, una de las cosas que siempre señalo, porque cada caso en Estados Unidos lo señalan así es, cada caso es único, cada caso es un caso y evidentemente los fiscales van construyendo dependiendo de las evidencias y de las pruebas que ellos van acumulando. Este caso de Genero García Luna lo escuchamos por primera vez cuando se habló en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán y hay que recordar que ahí Jesús el Rey Zambada que se convirtió pues básicamente en el testigo estrella nuevamente en este caso, en el caso de García Luna, pues fue quien reveló que había dado dinero directamente alrededor de 5 millones de dólares a García Luna. Hizo algunas precisiones finalmente durante su audiencia ya como testigo en el proceso a García Luna donde señaló que él no le dio dinero directamente, sin embargo hizo la descripción de cómo fue ese proceso, primero 3 millones de dólares, luego 2. Entonces, digamos los fiscales construyeron el proceso con base en eso. ¿Quién estableció la base? Sergio Villarreal el Grande, Villarreal Barragán, alias El Grande, quien sentó la base de todo el caso básicamente a partir del 2001 al 2012. Por eso que señalabas al principio en la introducción de tu noticiero, bueno, es muy importante porque si bien se le relaciona más directamente con el expresidente Felipe Calderón, estuvo operando y estuvo teniendo relaciones importantes con narcotraficantes desde el gobierno de Vicente Fox. Por eso la importancia de cómo este personaje fue creciendo durante el tiempo y cómo hizo esa transición de ser director de la Agencia Federal de Investigaciones, conocida como AFI, y después a la Secretaría de Seguridad Pública en México. Entonces, los fiscales logran hacer esa transición, cuentan la historia completa y el Grande justamente establece esa base a través de la cual los demás cooperantes pues van contando otros elementos para rellenar, digamos, los huecos de una manera simple de decir. Pero no son los únicos que hablan, o sea, también hubo agentes de la DEA, del EPBI, también agentes de la Guardia Costera, hubo agentes del Departamento de Seguridad Nacional, expolicías mexicanos, federales mexicanos que abordaron diversos aspectos. Entonces, todo el caso se fue construyendo con base en eso. Y una cosa muy importante, un aspecto sustancial. El juez Brian Cogan y la jueza Peggy Kuo, la jueza Peggy Kuo estuvo liderando el proceso de selección del jurado. Una de las cosas que más destacaron estos jueces es decir al jurado. Este caso es particularmente especial porque la mayor parte de la evidencia la van a encontrar en los testimonios. No solamente los cooperantes, sino los testimonios, todos los testimonios. En este caso fueron 26 testimonios que integraron todo el proceso. 27, perdón. Así es. Y entonces los jueces marcan perfectamente que tienen que considerar todos los elementos que se van conectando. Y entonces les dan esa instrucción al jurado porque todo lo que se presenta en la Corte durante este proceso judicial es evidencial. Oye Jesús, este tema también que ha surgido en días recientes sobre que al presidente, expresidente Felipe Calderón, hubo personas, inclusive sean nombres allegadas a su gobierno que le decían, oye, Genaro García Luna está cerca del narco, tiene estas características. O sea, que le advirtieron al expresidente Calderón y que él no hizo caso. Tú como experto en temas de narco, por ejemplo, ¿esto pudo haber sido o esto fue que Calderón se le avisó y no hizo caso por X razón? La verdad es que ahí podríamos estar revisando. En realidad, estas advertencias que llegaban, incluso los agentes de la DEA y el embajador Earl Anthony Wayne lo mencionó también porque ellos también recibían estas alertas. Y el presidente sabía por qué él tendría que haber tenido alguna visión o alguna noción de lo que estaba pasando. Y no sabía, pues muy mal, o sea, tenía su personaje de mayor confianza trabajando en seguridad, en la máxima área del Gabinete sobre Seguridad Nacional en México. Y no solo eso, liderando una lucha tan importante como con el narcotráfico. Y no solo eso, teniendo la relación directa con autoridades estadounidenses. Si no sabía, pues la verdad es que no lo deja muy bien parado. Y si sabía, pues lo deja peor todavía, ¿no? Porque en efecto, ahí hay un enlace directamente de que él sabía y estaba permitiendo que eso ocurriera. ¿Cuál es la verdad? La única forma en que realmente podríamos saber eso es que los autoridades estadounidenses pudieran estar investigando y quisieran estar persiguiendo de algún modo al expresidente Felipe Calderón. Se mencionó su nombre, he escuchado ahí a los panistas, que yo entiendo que estén molestos porque evidentemente este es un ataque directo a su partido. Aún cuando García Luna no fuera parte del partido, fue un funcionario de muy alto nivel en dos administraciones panistas y que no se haya considerado o no se hayan dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, dándoles la duda de que no sabían, pues habla mucho también de la forma en que operaban estos gobiernos, ¿no? Entonces, si las autoridades estadounidenses mencionan en algún momento el nombre del expresidente Felipe Calderón, lo hizo Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, fue quien lo mencionó porque lo mencionó en una parte muy simple, en una parte del cuestionamiento, cuando señalaban por qué estaban protegiendo a los Beltrán Leiva y no al, y bueno, había un pleito ahí por el cártel de Sinaloa, decía que su ex jefe en ese momento, Ney González, era el gobernador de Nayarit y su hermano habían tenido una reunión con el expresidente Felipe Calderón y con Genaro García Luna, quien ya era secretario de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, perdón, y le habían dicho que la línea eran los chavos, es decir, proteger al cártel de Sinaloa. Ese fue el momento, digamos, crucial en que se menciona al expresidente Felipe Calderón. Evidentemente, después vienen otras menciones directas a García Luna por parte de este personaje, de este testigo protegido, no es protegido, cooperante, que bueno, establece ahí su testimonio y es cuestionado también por la defensa en ese sentido. Y pues evidentemente eso puede abrir muchas vetas y varias teorías, porque hemos escuchado otros personajes que han sido escuchados, sus nombres han sido escuchados en tribunales estadounidenses y después se sabe que son investigados. Uno de ellos, y digo, no va a ser la comparación porque es personaje distinto, fue por ejemplo el caso de Emma Coronel. El nombre de Emma Coronel ni siquiera estaba como, se creía que estaba en el objetivo de las autoridades estadounidenses, pero su nombre apareció durante el testimonio de Damaso López Núñez, alias el licenciado, quien habló justamente y se mostraron cartas de que Emma Coronel había colaborado en la conspiración para ayudar a escapar el chapo de prisión. Entonces, después de eso, se revela que hay una investigación por parte de la DEA y de fiscales estadounidenses que estaban fincados, este caso se fincó básicamente en Washington, de que ella estaba siendo investigada. Ella finalmente logra declararse culpable y tiene poco tiempo. Pero digamos, estas investigaciones no se revelan de manera inmediata. Hay otro caso, por ejemplo, va a presentarse un proceso judicial contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una corte también aquí en Nueva York, que es en Manhattan que va a ser. Entonces, él no estaba de un principio señalado que iba a ser investigado o perseguido por fiscales, pero un líder del cártel que tenía nexos con el cártel de Sinaloa fue perseguido, después de ese personaje, fue perseguido el hermano del expresidente y de ahí se hizo el enlace directo al expresidente. Para ese tiempo, pasó mucho tiempo para ese proceso. Entonces, para entender un poco que las investigaciones pueden tardar dos, tres años para ellos poder tener elementos suficientes y liberar alguna orden, digamos, de aprehensión de un gran jurado y el cual les libere esa orden de aprehensión. Entonces, los procesos van muy, como son largos, pero no sabemos realmente si el expresidente esté siendo investigado. Por último, Jesús, esto, ¿cómo ves? Se queda aquí, termina, terminó el juicio, ya se le dictará la sentencia correspondiente, la parte política, pues sabemos que aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues seguirá insistiendo en la corrupción de los gobiernos anteriores, más el de Felipe Calderón, el panismo, pues, deslindándose. ¿Qué sigue desde tu punto de vista? ¿Qué de aquí va a dar para mucho? ¿Qué panorama ves sobre este caso? Bueno, todavía falta la sentencia. Yo creo que la sentencia también dará mucho tiempo de hablar y también ver si Genaro García Luna se apegaría en algún momento como un testigo cooperante con las autoridades estadounidenses y protegido, quizás, ¿no?, para ver qué puede entregar a las autoridades. Es decir, hay mucha información que él, como exfuncionario federal, trabajando en seguridad directamente, con muchas conexiones, puede tener y puede servir a los fiscales, no solamente pensando en el expresidente Felipe Calderón, sino pensemos, por ejemplo, en funcionarios que quizás todavía están operando en otras dependencias, por ejemplo, en el ejército, etcétera. Pensemos en líderes de cárteles que él conoce las ubicaciones o que para él sería mucho más fácil conocer las ubicaciones y compartirlas con las autoridades estadounidenses. Entonces, eso podría servirles mucho a ellos como para trazar un poco un mapa como para las autoridades estadounidenses para trabajar mejor contra el crimen organizado. Hay muchos elementos que él puede tener, pero eso, evidentemente, hay que esperar. Ahora, políticamente, por supuesto, esto va a seguir siendo utilizado y es un golpe muy fuerte para el Partido Nacional, sin duda lo es, pero aunque este personaje no hubiera sido parte del partido, pues trabajó dos sexenios en su gobierno, en sus gobiernos, y no en cualquier posición, no era un director X o un subdirector de un área, era la cabeza de los programas más importantes de seguridad en el país. Entonces, no se pueden deslindar de la importancia de que este personaje tenía, aunque no estuviera afiliado. Es decir, había un aval del partido para que este personaje operara desde el gobierno y, evidentemente, hay que asumir las responsabilidades que correspondan. Evidentemente, hay una gran tormenta política que se avecina porque vienen los procesos electorales, etcétera. Pero también creo que es una buena oportunidad tanto para México para cambiar como la ruta que se tiene sobre la lucha contra el narcotráfico, porque no solamente es que se haya terminado ahí la corrupción. Es decir, la corrupción en México es endémica a muchos niveles, municipal, estatal y todavía federal, como se ha estado viendo, incluso en el actual gobierno, porque se han estado investigando personajes por, digamos, algunas acciones que podrían comprometer las acciones de gobierno. Entonces, es importante que México sí tome eso en consideración, porque es una gran oportunidad. Yo la veo de esa forma. Es una gran oportunidad para avanzar, para que las instituciones, tanto políticas como de gobierno, pues tomen, reorienten las acciones que están tomando y realmente también ayuden a que México evolucione y se deshaga un poco más de esto, de qué es el narcotráfico que tanto ha afectado. No solamente la seguridad, sino afecta inversiones, afecta el turismo y muchos otros aspectos de la vida diaria de las personas. Pues todo un tema. Estaremos dando seguimiento y platicando contigo más adelante, Jesús. Jesús, gracias por abrirnos el panorama y además muy pendiente de lo que nos dices, por lo que pueda pasar si se vuelve un testigo cooperativo del gobierno de Estados Unidos. Ahí seguramente va a haber mucha tela de dónde cortar. Pero ya estaremos platicando más adelante. Gracias, Jesús. Y muy buenas noches. Gracias, Carlos. Hasta luego.